Este 3 de octubre en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a hablar de un tema del que seguramente usted habrá hecho más de algún comentario en estos días. Nos referimos a la situación de la seguridad pública, pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. 34 elementos de la Policía Nacional Civil han muerto en lo que va de 2017. El último ataque se produjo en Metalío Sanzonate. Para la policía son momentos difíciles pues se arrecian los ataques contra sus elementos, al igual que contra elementos del ejército. A esto se suma que ni los parientes de quienes trabajan brindando seguridad están a salvo. En el caso del agente asesinado en Sanzonate, caminaba por una zona rural junto a un miembro del ejército, su amigo de infancia, cuando fue blanco de disparos. Son regleras de vainillas que hay, bastante, habiendo destruido la cara, la cara y el cuerpo tiene varios impactos. En el caserío Valle Nuevo, jurisdicción de Acajutla, Sanzonate, ambos son conocidos por su vocación de servir a la ciudadanía, lo que le costó la vida a Manuel y mantiene en el hospital al elemento militar. Siempre con interés de proteger, decían ellos trabajar, luchar, dicen ellos por la patria, ellos así. Todo esto ocurre en momentos en que se ha desplegado el ejército en diferentes puntos de la zona metropolitana como parte de una estrategia de seguridad del gobierno. Los voceros del Ejecutivo han lamentado lo que está pasando, pero dicen que van a seguir con el plan trazado. Según la policía, 435 salvadoreños fueron asesinados en septiembre, un incremento del 27% con relación al mismo periodo del año anterior. En 30 días, 8 policías y 6 soldados murieron a manos de pandilleros a nivel nacional. En lo que va del año se registran 34 bajas en la corporación, 16 en el ejército y 2 en centros penales. Pero no todos aplauden la decisión de militarizar algunas zonas. Esto es lo que dice el arzobispo de San Salvador. Esta es una situación gravísima que tiene que resolverse cuanto antes. Las medidas que se han tomado seguramente ayudan para resolver la situación, pero no son suficientes. La inseguridad incluso ha llevado a la población a tomar medidas por encima de la ley, no solo en el área rural. En la colonia Jardines del Boulevard, las denominadas autodefensas urbanas defienden su colonia de supuestos miembros de estructuras criminales que operan en la colonia 22 de abril. Lo hacen bajo el anonimato y con armas en mano, y a veces en colaboración con el ejército. Seguridad Pública nos ocupa hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bueno, recibimos esta mañana a Misael Mejía, el diputado por el partido FMLN y también es el secretario de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Misael, qué bueno que viene a hablar de este tema con nosotros esta mañana. Buenos días, Manuel. Un gusto también estar acá con ustedes y con los amigos y amigas televidentes abordando un tema de tanto interés para la ciudadanía, para todos los salvadoreños, como es la situación de seguridad del país. Comencemos hablando de lo que pasó en septiembre, Misael. Son 435 homicidios, según los datos que manejan las mismas autoridades, respecto a lo que ocurrió durante todo ese mes. ¿Qué le dice a usted esta situación, este repunte de pronto de hechos violentos? Bueno, mira, y amigos televidentes, el tema es que el plan El Salvador Seguro y el esfuerzo integral de combate a la criminalidad, de combate a la violencia en el país, ha tenido distintas etapas, distintas oleadas. Y estamos atravesando efectivamente un momento sumamente complicado. Si tú revisas los datos de los delitos y particularmente de los homicidios al 15 de septiembre de este año, el mes de septiembre parecía que se iba a convertir en uno de los mejores meses en términos de reducción de delitos. Pero pareciera que la situación no solo interna de una de las pandillas o la pandilla más fuerte, más numerosa en el país, la EMS, y su división interna, junto a la proximidad del evento electoral, han generado una actitud, un cambio, un viraje de los grupos criminales en el país que busca generar diversos tipos de presión. Por un lado, el esfuerzo hecho en el tema de medidas extraordinarias que tiene, de alguna forma, por primera vez en la historia, el control del Estado del sistema penitenciario ha provocado una serie de acciones de los delincuentes afuera y de algunas órdenes que se han conocido de adentro hacia afuera, planteando la necesidad de generar presión para retroceder en el tema de las medidas extraordinarias en los centros penales. Ese es un elemento el cual se ha destacado. Pero el segundo es el que tiene que ver con buscar, presionar a las fuerzas políticas para asumir algún tipo de compromisos y retroceder en el esfuerzo de control y represión del delito. Los números, entonces, del 21 exactamente hacia acá, han tenido una situación sumamente compleja, en la que hay una orientación clara de asesinar a policías, a sus familiares, a miembros de la Fuerza Armada, a sus parientes, y la posibilidad de escalar incluso, o de escalonar este esfuerzo. Misael, pero me llama la atención cuando usted dice, buscan presionar, porque también a lo largo de los últimos días he hablado de que los grupos o las estructuras criminales estarían buscando un proceso similar a lo que pasó con la tregua. Pero, ¿qué decirle desde un lugar donde se toman decisiones importantes, como es la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa? Mira, no sólo la Comisión de Seguridad, el Gabinete de Gobierno, el Presidente de la República, han dicho con toda firmeza, con toda claridad, que negociación y acuerdo con grupos criminales no se tendrá. Lo que sí se ha logrado comprobar es que el nivel de arrinconamiento de los grupos criminales ha provocado sustituciones, incluso en el territorio, ante, mira, 93 de los 100 más buscados están fuera de circulación, pero la criminalidad ha desarrollado mecanismos de sustitución inmediata, y ante eso el esfuerzo de mayores niveles de inteligencia policial, de seguir golpeando la cabeza de la criminalidad es clave. Por eso se han intensificado algunos esfuerzos, el plan de despliegue sobre San Salvador tiene resultados positivos, obviamente la decisión de accionar en todo el territorio nacional por parte de los grupos criminales amerita también ir haciendo evaluaciones y tomando decisiones inmediatas para detener esta ola de incremento de homicidios en el que le han puesto cuota a las diferentes clicas del país para que hagan asesinatos y que la población, que la ciudadanía asuma de que los resultados que hay no son los adecuados y obviamente en este momento la crisis genera justamente uno de los efectos que la criminalidad espera, que no hay resultados positivos y que por tanto hay que buscar algún tipo incluso de arreglos, particularmente en la campaña electoral creo yo que es sumamente peligroso, es sumamente peligroso que se deje puertas abiertas, rendijas o que incluso se asuma que hay que negociar con grupos criminales y en eso el ministro se ha puesto a la disposición de las distintas fuerzas políticas para que no se diga que hay un simple planteamiento de especulación en el tema, hay información de inteligencia que refleja orientaciones de los grupos criminales de abordar a los distintos partidos políticos para que asuman compromisos con los grupos criminales. En el caso del FMLN, en el caso del Gabinete de Seguridad, hay una decisión firme de mantener el esfuerzo de control y represión del delito, hay otras acciones en el plan El Salvador Seguro, sin embargo en este momento se está atravesando una etapa que no puede negar uno que es complicada y que deben hacerse acciones mucho mayores, se está evaluando, hay un equipo de crisis, hay un esfuerzo que busca identificar cuáles son aquellas clicas, aquellos programas de los grupos criminales que están activamente participando de esta decisión de elevar los homicidios y el esfuerzo irá en la ruta de seguirlo golpeando y de detener cuanto antes esta situación que tenemos. Este no es el primer momento, Manuel, que se ha tenido, han habido distintos espacios y yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que a pesar de cómo cerramos el mes de septiembre, la reducción de homicidios del año 2017 respecto al 2016 es muy positiva, seguimos teniendo una reducción importante, no es suficiente, debemos hacer un esfuerzo mucho mayor para reducir al máximo esta situación. Pero Isabel, me gustaría que nos centráramos también en el despliegue militar que se ha hecho en los últimos días y que hemos visto en diferentes puntos de San Salvador. No todos los ciudadanos están contentos con este despliegue, Isabel, mucha gente dice que le parece, digamos, que no es la táctica correcta el poner vehículos militares en zonas de alto tránsito, decían ellos. ¿Qué se puede hacer con una tanqueta? ¿Dispararle, digamos, a alguien que está cometiendo un delito en pleno centro de la ciudad o en un municipio como Antiguo Cuscatlán? Mira, es que el despliegue de la fuerza pública, tanto de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada es un refuerzo que se ha hecho sobre la capital. Y esa posibilidad lo que permitió, por ejemplo, es, estaba escuchando en la nota, la situación de Altos del Boulevard, justamente lo que se hizo fue mover algunas de esas unidades de transporte, unidades de artillería que se tienen en alguna zona cercana hacia esos puntos donde se requieren, es decir, el tener concentrada fuerza policial y militar en la capital lo que te permite es darle mayor agilidad, una respuesta más inmediata a la ciudadanía en los lugares donde se requiere. Por eso es que se reforzó de inmediato el trabajo de control que se hace en esa colonia de Altos del Boulevard y creo que no es la misma situación que se puede visualizar en distintos puntos de la capital donde se tiene algunas unidades de la Fuerza Armada. Yo he recorrido los alrededores de la Universidad del Salvador y la sensación y la actitud de más de 60 mil estudiantes que se mueven todos los días alrededor de la UES, no es esa sensación a la que tú haces referencia. Lo que sí conocemos son comentarios muy críticos, hay algunos obviamente, pero no es la percepción de la mayoría de la población. Pero no cree que desplegar militares en la cercanía de la Universidad del Salvador y ponerles un vehículo militar cerca es recordarle lo que pasó en los años 80 y durante las intervenciones militares en ese centro de estudios. El punto es que nadie está pensando en entrar a la Universidad del Salvador, nadie está haciendo acciones de represión en contra de los estudiantes o del movimiento estudiantil en particular. Es al revés, es un esfuerzo de protección de la vida, de los transeúntes, de esa cantidad enorme a la que hacía referencia a parte de toda la ciudadanía que circula sobre esos alrededores. Entonces, ese tema se ha estado abordando no solo con los entes de gobierno al interior de las distintas facultades de la universidad, sino también con las mismas autoridades, con la rectoría, con los decanos. Y no es un tema de recordarle cosas del pasado. De seguro la mayor parte de los estudiantes que están ahora en la Universidad Nacional no son quienes estuvieron en el pasado y la actitud con la que se está actuando no es exactamente la que se tuvo en la época de las dictaduras militares. No, definitivamente creo yo que hay mucho que hablar respecto al tema del reforzamiento militar, porque mucha gente decía, y uno de los puntos que se cuestionaba era el despliegue de los vehículos militares. Decía, estos vehículos que por lo general los ciudadanos los vemos solo durante los desfiles del 15 de septiembre o durante otras actividades, pero no decían reforzando seguridad. Y la pregunta que hacían era, ¿qué pasa cuando ocurra tal vez un hecho delictivo? ¿Se le va a disparar con una tanqueta? ¿Se le va a disparar a alguien desde un vehículo militar? Porque esa es una de las interrogantes que surge y de las dudas sobre este despliegue. La mayoría de ciudadanos creo yo que no es que estén en contra, por ejemplo, del reforzamiento de la Fuerza Armada a la policía, pero decían, esa idea de poner vehículos militares en algunos puntos es como que lo que no, digamos, no cabe dentro del plan de seguridad. Sí, pero mira, yo creo que el punto es que no solo son tanquetas las que están, son contadas el número de vehículos artillados de esa magnitud. La mayor parte de vehículos son vehículos pick-up, son jeep del ejército que efectivamente pueden contribuir en la respuesta a la ciudadanía que la Fuerza Armada junto a la Policía Nacional Civil pueden desarrollar en el territorio. El tema es tener claridad de que el gobierno, el gabinete de seguridad, nuestra policía y la Fuerza Armada harán los mayores esfuerzos para tranquilizar cuanto antes este momento difícil, esta etapa que se está atravesando y que pareciera que la búsqueda es evitar que los resultados positivos que veníamos teniendo progresivamente en el tema de seguridad se detengan. Ojalá y esa esperanza de la criminalidad de generar vínculos políticos que coincidan con desprestigiar resultados positivos, el plan El Salvador Seguro, no terminen de hacer una amalgama porque pareciera de que esa es la búsqueda y en el discurso de algunas fuerzas políticas, el principal partido de oposición, de plantear como anulación total los resultados en materia de seguridad coinciden con el objetivo de los grupos criminales de hacer retroceder los esfuerzos que en este tema han venido dando resultados positivos y que como decía estamos aceptando una situación complicada pero que hay una serie de acciones, una serie de medidas que buscarán en el menor plazo posible resolver esta situación que en este momento estamos atravesando. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre seguridad pública, les invitamos a que continúen con nosotros porque vamos a analizar otros aspectos de este tema que nos interesa a todos. Ya volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el diputado por el partido FMLN Misael Mejía y estamos hablando de seguridad pública. Misael, usted citaba específicamente una conferencia que daba el partido Arena el día de ayer donde ellos prácticamente pedían que el gobierno acepte que algunas situaciones en materia de seguridad no le están funcionando. Yo creo que lo que Arena está demostrando ahí es que ellos están haciendo oposición tal y como lo hizo el FMLN durante el tiempo que ellos gobernaron porque si hacemos una revisión rápida nos encontramos que cuando Arena lanzó durante su gobierno el plan Mano Dura, el plan Mano Super Dura y todos estos planes que tenían enfocados como digamos atacar la delincuencia, pues el FMLN hacía su papel de partido de oposición y decía pues que esos planes no estaban dando resultados y ahora vemos al revés la situación, vemos al FMLN gobernando y vemos a Arena cuestionando y tratando de sacar algún tipo de rédito al tema de seguridad pública. Sí, mira, yo creo que más allá del discurso electoral que pueda tener Arena en este momento, lo importante debiera de ser que le demuestren a la ciudadanía del lado de quién se van a poner en esta etapa difícil que el país atraviesa. Primero porque hemos logrado con el acompañamiento de ellos en algunos temas avanzar, por ejemplo en la aprobación de las medidas extraordinarias que permiten por primera vez en la historia que el Estado tenga control de lo que otrora ha sido el puesto de mando de la criminalidad, del narcotráfico, del crimen organizado y de las mismas pandillas. Ellos entregaron centros penales por pandillas en el país. Yo creo que en este momento tenemos algunas oportunidades que son claves. Lo primero es que el país e incluso los grupos criminales entiendan que los salvadoreños y salvadoreñas indistintamente de los colores políticos estamos unidos en contra de la criminalidad. Más allá de las críticas que ellos tienen todo su derecho a hacer, debieran de seguirse sumando al esfuerzo de mantener la unidad del país en contra de la criminalidad. Un ejemplo concreto en este momento para demostrar ese tema es el respaldo que requiere nuestra Policía Nacional Civil. Mira, los 100 millones de dólares que estamos pendientes de ratificar en la Asamblea Legislativa implicarán dotar a nuestra Policía Nacional Civil de 2.000 unidades de transporte que implicarían mejor capacidad y condiciones de respuesta a la ciudadanía, mejores condiciones de vehículos para la investigación criminal que hacen los investigadores de la PNC, pero también estamos hablando de instalar el laboratorio científico de la PNC y nadie puede achacarle a la fuerza pública que hace el mayor esfuerzo en el combate a la criminalidad de que está politizada o que tiene algún sesgo. La Policía Nacional Civil cuenta con mandos superiores, intermedios, que son los mismos mandos que funcionaron en otros momentos. Y en ese tema creo yo que la mezquindad política, la visión electorera o incluso las dudas, si ellos tienen o no las condiciones de retomar el control del gobierno, deberían de hacerlas a un ladito y apoyar este préstamo que tendría el país en mejores condiciones de inteligencia, de investigación, de prueba científica y no limitarse a los testigos criteriados que es lamentablemente uno de los principales o casi el único eslabón en el que la fiscalía sostiene algunos casos. Por eso creo yo que mensajes como los que los partidos políticos y particularmente ARENA tienen la oportunidad de dar en este momento es respaldando la ratificación de ese crédito que sin duda va a ayudar. Mira, la construcción de ocho infraestructuras propias es una necesidad importante porque ahí de lo que se trata es de tener en mejores condiciones a nuestros policías para realizar el trabajo cotidiano de defender a la ciudadanía. Y creo yo que su derecho tienen a criticar momentos como el que hay. Lo que no debiera la ciudadanía de tolerar es que termine coincidiendo el partido ARENA con la criminalidad de asumir de que este país no está haciendo nada y no tiene resultados positivos y que entonces lo que queda es apagar la luz e irnos todos o al final que los intentos de los grupos criminales de negociar con los partidos políticos de cara a compromisos preelectorales terminen convirtiéndose en una realidad. Yo creo que ese es el reto que los colegas tienen. Pero, Misael, tenemos que discutir algunos aspectos que me parece a mí que son frágiles en cuanto al tema de seguridad. Porque si revisamos también en los últimos años parte de las situaciones que se han planteado encontramos que el tema de seguridad ha sido y es una de las preocupaciones constantes en la vida de los ciudadanos. Y también, uno de los aspectos es que siempre que se ha hablado de una crisis siempre se ha dicho, bueno, es por falta de recursos y hace falta dinero. Y eso hace también que el tema sea tan vulnerable a nivel político, en la búsqueda de más fondos. Porque ahora, bueno, el FMLN continúa firme en su decisión de dotar a la policía de estos 100 millones que están en la Comisión de Hacienda. Pero si recordamos, también cuando se creó el impuesto, digamos, a la telefonía se dijo que era para reforzar directamente el trabajo de la Policía Nacional Civil y que ahí van a haber fondos suficientes para que este trabajo fuera más efectivo y que la policía tuviera todos los recursos que necesita para poder trabajar. Es que mira, la contribución especial a la telefonía ha venido a contribuir enormemente a moralizar la fuerza de combate a la criminalidad. Pero el problema de inseguridad del país no solo se resuelve con la parte de control y represión del delito. Esa contribución especial a la telefonía ha permitido reforzar con armamento, con equipo, con chalecos antibalas, con algunos vehículos, el bono, el bono trimestral de 300 dólares que se le entrega a la totalidad de miembros de la PNC, a más de 13 mil efectivos de la Fuerza Armada, casi 2 mil custodios de centros penales, es un esfuerzo que busca estimular a quienes ponen el pecho, sus vidas en riesgo todos los días por la seguridad y la tranquilidad de todos los salvadoreños. Y de esos recursos mismos es que se ha garantizado la recuperación de algunos espacios públicos, esfuerzos de prevención que tienen una buena parte del territorio nacional en niveles de tranquilidad. Por supuesto que a esos resultados positivos que veníamos teniendo de manera sostenida hasta hace 15 días, es a lo que la criminalidad hoy le apuesta a revertir. El punto es del lado de quién nos vamos a poner, de quienes pretenden que el país retroceda, que las cárceles las sigan controlando los cabecillas de los grupos criminales, que el intento de los asesinatos a policías, a sus familiares y el incremento a los homicidios les dé resultados, al final vamos a unir fuerzas como país de cara a respaldar a nuestra policía, a la Fiscalía General de la República, porque yo quiero decirte que de la contribución especial a la telefonía se le han venido dando distintos refuerzos de varios millones de dólares a la Fiscalía General de la República para reforzar su labor de conducir la investigación científica del delito. Pero no es suficiente, pero el país no cuenta con un laboratorio. Mira, la policía técnica científica en el país funciona en una vivienda que se ha ido remodelando, no de la manera como se debe instalar adecuadamente equipos de alta tecnología que han contribuido a resolver delitos importantes. El registro de huellas dactilares, el registro de balística que se tiene, los avances incluso en investigación científica con fluidos, con otros mecanismos, se va a ver reforzado enormemente porque hay una contribución incluso de gestión del director general de la Policía Nacional Civil para que un empresario norteamericano construya el edificio. Pero dotar de las herramientas, de los equipos, complementar esa parte es fundamental independientemente de quién va a seguir gobernando este país. Pero pareciera que el principal partido de oposición prefiere mantener sus dudas si van a llegar a gobernar nuevamente y oponerse a una institución que todos los días entrega una enorme cuota de sacrificio incluso de parte de sus miembros para la tranquilidad de los salvadoreños y no contribuir con reforzar esa institución. Y esa cuota de sacrificio, Misael, incluye la sangre de policía. Estamos hablando de 34 elementos que han sido asesinados en lo que va de 2017 y esto realmente muestra vulnerabilidad en materia de seguridad pública. Cuando los elementos de la policía prácticamente son cazados por delincuentes, ¿cuándo van a visitar a sus familiares? ¿Qué es lo que está pasando en este caso en específico, Misael? ¿No se le dan, digamos, no hay la forma de proteger a los elementos de la policía? Mire, yo creo que ha habido en lo largo de estos años algún nivel de sobreconfianza y efectivamente gran parte de los miembros de nuestra Policía Nacional Civil viven en comunidades, en cantones, en caceríos, donde hay un nivel alto de incidencia de los grupos criminales y por eso el gobierno, pero la Asamblea Legislativa ha dado contribuciones enormes para garantizar la aportación de las armas de fuego. Hay una serie de esfuerzos que por cuestiones de seguridad no se pueden detallar, de medidas internas que permitan reforzar las medidas que eviten el riesgo de que puedan ser blancos de los ataques de los grupos criminales a nuestros miembros de la Policía Nacional Civil. Pero parte de lo que puede contribuir en ese tema es tener mejores instalaciones, es evitar que nuestros miembros de la Policía Nacional Civil hagan rutinas y que se conozca cuáles van a ser los días y horas en los que ellos se mueven de los distintos puestos, subdelegaciones o delegaciones a sus lugares de vivienda. Hay otras medidas que la misma contribución especial en la última distribución que hicimos incluye algunos programas de apoyo a los hijos, a las madres, a las esposas, a los familiares de los héroes que pierden su vida por la tranquilidad de los salvadoreños. Este gobierno ha implementado una serie de programas sin precedentes en ese tema y hay un refuerzo que hicimos con la última distribución del último trimestre de la contribución especial para estos programas de apoyo a la familia. La gente debe tener claridad que ningún pariente, ningún familiar de los miembros de la Policía Nacional y la Fuerza Armada que caigan en el cumplimiento de su deber van a quedar desamparados. Y en eso la Comisión ha dado una contribución importante, la Comisión de Hacienda con el dictamen que sacamos, pero se va a seguir desarrollando una serie de esfuerzos en el área de vivienda y en otros programas que permitan reducir al máximo los riesgos que corren nuestros miembros de la Policía. Pero la contribución de todos los salvadoreños para este tema de proteger a nuestros policías, de contribuir con respaldar y particularmente el papel que los políticos tenemos y en la Asamblea Legislativa de respaldar con este préstamo, creo yo que es fundamental, más allá de quién gobierne en el futuro, porque creo que esas son las dudas que al Partido Arena lo ponen en una actitud mezquina, con una visión electorera que no le ayuda a la solución del principal problema y la preocupación fundamental que tiene toda la ciudadanía, que es contribuir a resolver la inseguridad que el país tiene. Misael, gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre este tema que es tan frágil en estos momentos. Gracias por participar en la entrevista de usted. No, muchas gracias a ti, Manuel. Un saludo a los compatriotas y yo quiero decirles que vamos a hacer los máximos esfuerzos para salir cuanto antes de esta situación difícil que en este momento estamos atravesando. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos con Célida Magaña, quien nos tiene más información.